a pesar de que el descubrimiento de américa es una de las expediciones más recordadas existieron otras expediciones europeas que también descubrieron lugares que ahora podemos reconocer las costas de américa central y américa del sur fueron exploradas por alonso de ojeda vicente llanes pinzón y otros navegantes el océano pacífico se descubrió en 1513 como el mar del sur por vasco núñez de balboa el río de la plata en 1517 fue descubierto por juan díaz de solís a estos viajes le sumamos la figura de fernando de magallanes quien quiso superar las aventuras de colón dando la vuelta al mundo para ello el 25 de septiembre de 1519 salió del puerto de sanlúcar enviado por los reyes de españa con el fin de llegar con una nueva ruta a las islas molucas recorriendo todo el planeta su expedición se dirigió a américa pasando por brasil argentina chile hasta oceanía cuando arribó a las islas molucas murió en un enfrentamiento con los locales pero el segundo jefe de la tripulación sebastián el cano continuó por áfrica concluyendo el viaje de más de tres años demostrando lo esférica que es la tierra estas grandes expediciones tuvieron impacto en diferentes aspectos de la vida en esa época geográfico social político económico y religioso veamos que sucedió en cada uno de ellos como impacto geográfico se logró probar la esfericidad de la tierra además se descubrieron nuevos mares y océanos como el atlántico y el pacífico en el ámbito social empezó la migración europea a nuevas tierras algunos grupos étnicos fueron explotados laboralmente estableciéndose la trata de esclavos en lo político españa y portugal por sus descubrimientos tuvieron más poder político y se convirtieron en líderes de europa y se crearon nuevas formas de gobierno como los virreinatos las capitanías generales etcétera en el plano económico se utilizaron recursos naturales de medio planeta europa creció económicamente con la llegada de nuevos productos y riquezas las embarcaciones fueron los protagonistas de la época por último en lo religioso nuevos fieles se unieron al cristianismo la autoridad del papa aumentó ahora todo tiene sentido no es que por un lado hubieron muchos pero muchos viajes realizados por los navegantes europeos pero qué pasaba con el resto de la población europea gracias a estas expediciones el resto de la población también fue beneficiada aunque no pudieron establecerse en otros territorios al regresar a europa trajeron productos que podían alimentar a toda una población también podían ser vendidos les comento que el día que cristóbal colón inició el primer viaje y descubrió américa salió del puerto de palos en españa con sus tres naves la niña la pinta y la santa maría estas tres embarcaciones eran conocidas como carabelas pero en realidad una de ellas era una nao una embarcación extremadamente grande en la que se encontraba cristóbal colón como líder de la navegación hay que reconocer que todas las expediciones marcaron hechos históricos pero resaltemos la labor de fernando de magallanes ya que gracias a su viaje es recordado por superar al de colón en audacia y también es reconocido por tener un propósito científico el descubrimiento de américa provocó que países europeos sobre todo españa inicien un proceso de colonización en este nuevo continente por eso es momento de hablar de la ocupación europea en centroamérica y méxico con hernán cortés al mando se dio la colonización del imperio azteca haciendo uso de armas y también aprovechando la desunión entre pueblos autóctonos es así como los colonos fundaron el virreinato de nueva españa el 12 de octubre de 1535 y más adelante se extendió por centroamérica méxico y el sur de eeuu durante 300 años américa tierra rica en recursos naturales se convirtió en la proveedora de materias primas y metales preciosos de españa y por ende del resto de europa el principal objetivo de la colonización era la evangelización los colonos abusaron y maltrataron a los pobladores autóctonos quienes trabajaban en condiciones de esclavitud hace un momento les mencioné sobre el imperio azteca el cual ocupaba casi todo lo que es méxico en la actualidad entonces vamos a revisar cómo fue la conquista de este país todo surgió con la llegada de hernán cortés en 1521 luego de varias expediciones y batallas junto al ejército que lo acompañaba lograron eliminar el imperio azteca y conquistar méxico pero todo tenían por qué esta conquista fue motivada por distintas razones por ejemplo españa quería extender su territorio en lugares donde podían obtener riquezas además ellos tenían el objetivo de evangelizar a las poblaciones indígenas además pese a que la cantidad de indígenas aztecas era superior al ejército español fueron derrotados debido a su gran avance tecnológico por ejemplo el uso de armas y las estrategias eficientes por último con la llegada de los españoles y esclavos africanos se esparcieron enfermedades desconocidas entre los aztecas lo cual desencadenó en epidemias que devastaron a la población un claro ejemplo es la viruela y como todo acto esto también trajo consecuencias la conquista de méxico le dio más poder a la corona española a nivel mundial también surgieron nuevas ciudades a lo largo del territorio mexicano además se logró cumplir con el objetivo de evangelización e instalación de misiones católicas y por último el territorio del imperio azteca que ocupaba casi todo méxico se convirtió en el virreinato de la nueva españa chicos algo que también deberían saber es que los europeos también introdujeron a las tierras americanas muchas especies nuevas y alimentos que nunca se habían visto antes es cierto como las ovejas cabras cerdos y mulas así es ellos tuvieron que aprender a convivir con los animales oriundos como la vicuña jaguar guanaco ñandú entre muchos otros y bueno chicos así es como le damos fin a este repaso tan emocionante les puedo contar que tengo sentimientos encontrados pero recuerden que con cada conquista aparecen nuevos cambios que dan camino a una nueva era los españoles introdujeron muchas costumbres como las fiestas patronales las procesiones que aún son muy importantes y los alimentos que nosotros consumimos diariamente pero estoy seguro que los indígenas los veían muy extraños ahora démosle la bienvenida a nuestro profesor una vez más gracias braulio y a todos los compañeros que desde casa nos acompañan como siempre ahora en este nuevo capítulo ya saben que esta parte me fascina es mi regalo para ustedes ya que sé que han estado muy atentos no la primera pregunta es cuáles fueron los nombres de las tres embarcaciones de cristóbal colón a la niña la pinta y la santa maría de la niña la española y la santa maría o se la niña la pinta y josemaría y se acuerdan que lo mencionamos al inicio de la clase la respuesta es la a la niña la pinta y la santa maría correcto es la letra muy bien ahora vamos con la siguiente pregunta cuántos viajes realizó cristóbal colón a 4 de 5 3 está súper fácil si no me equivoco fueron cuatro viajes estoy en lo correcto así es ahora vamos con la última pregunta para terminar contentos la clase cómo se llamó el virreinato establecido en el imperio azteca a nueva europa b nuevo méxico o c nueva españa uy profe creo creo que es la c nueva españa no recuerdo haber escuchado los otros nombres así que me voy por la c correcto braulio te felicito hoy ha respondido todas las preguntas correctamente sigue así hoy fue un repaso con muchos cruzos de emociones y eso es muy normal cuando se habla de nuestros ancestros que sufrieron tanto por proteger nuestras tierras pero que al final fueron tomadas para crear un nuevo futuro se imaginan toda su preocupación es por eso que debemos de seguir mostrando mucho respeto hacia nuestros orígenes y nunca olvidar de dónde hemos venido bien y cómo haremos eso muy sencillo estudiando y compartiendo nuestra historia porque es la única forma de saber de ella y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados respetando las comunidades que hasta el día de hoy prevalecen las distintas lenguas ancestrales y por último protegiendo nuestros patrimonios culturales herencia rica en historia hoy en tiempo para aprender del curso de ciencias sociales de segundo de secundaria repasamos sobre el descubrimiento de américa y el proceso de colonización los primeros descubrimientos de la época fueron iniciados por exploradores portugueses que a partir del siglo 15 utilizaron sus conocimientos y habilidades para llegar a nuevas tierras personajes expedicionarios como enrique el navegante bartolomé díaz y vasco de gama ayudaron a facilitar el descubrimiento de américa ya que con sus expediciones ayudaron a tener más seguridad y conocimiento para expandirse en tierras desconocidas también se le atribuye el descubrimiento a la reconquista del reino de granada en 1492 este último grupo musulmán se rindió y entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos gracias a ello los reyes de españa apoyaron muy entusiasmados a muchos navegantes que quisieron ayudar a competir con portugal para obtener más tierras allí es cuando cristóbal colón aparece pues con el apoyo económico de los reyes inicia su viaje por el oeste de europa colón con su espíritu aventurero quería hallar nuevas rutas para llegar a las indias orientales y para hacerlo realizó cuatro viajes en el primero descubrió américa en 1492 cuando llegó a la isla guananí en el mar de las antillas en su segundo viaje descubrió las islas de jamalca y puerto rico en su tercer viaje llegó a la isla trinidad y exploró la desembocadura del río orinoco en venezuela en su cuarto viaje recorrió las costas de honduras y panamá y después regresó a españa donde pasó sus últimos años además del descubrimiento de américa existieron otras expediciones europeas que podemos reconocer hasta el día de hoy las costas de américa central y américa del sur fueron exploradas por alonso de ojeda vicente llanes pinzón y otros navegantes el océano pacífico que se descubrió en 1513 como el mar del sur por vasco núñez de balboa el río de la plata que en 1517 fue descubierto por juan díaz de solís a estos viajes le sumamos la figura de fernando de magallanes quien quiso superar las aventuras de colón dando la vuelta al mundo su expedición inició un 25 de septiembre de 1519 desde el puerto de san lucar con el fin de llegar con una nueva ruta a las islas molucas recorrió todo el planeta pasando por países como brasil argentina chile hasta el continente de oceanía cuando arribó a las islas molucas murió en un enfrentamiento con los locales pero el segundo jefe de la tripulación continuó por áfrica concluyendo el viaje de más de tres años demostrando lo esférica que es la tierra tanto magallanes como sus otros compañeros exploradores con sus navegaciones trajeron cambios a la sociedad se logró probar la especificidad de la tierra además descubrieron nuevos mares y océanos como el atlántico y el pacífico que permitió la migración europea a nuevas tierras la expansión europea convirtió a españa en un país líder con una gran influencia política y una economía basada en riquezas pues finalmente hablamos sobre la conquista de centroamérica y méxico el 12 de octubre de 1535 los colonos fundaron el virreinato de la nueva españa después de haber conquistado el imperio azteca el cual ocupaba la mayor parte de méxico esto se dio porque españa notó que tenían riquezas y que los favorecían en distintos aspectos tener conquistado el territorio y recuerden chicos que el viajar nos permite conocer nuevas culturas y aprender más y más y debemos sentirnos orgullosos de toda nuestra historia ya que desde muchos siglos atrás otros reinos deseaban tener las riquezas de nuestro continente americano y si te interesa este tema tanto como a mí te recomiendo que leas historia desconocida del descubrimiento de américa del autor luis antequera que nos narra datos muy interesantes de la nueva ruta de la seda recuerda seguirnos en nuestras redes sociales al igual que nuestra página web donde podrás encontrar mucha información y programas muy interesantes solo por usmp tv el primer canal educativo del perú nos vemos chicos hasta el siguiente episodio adiós